hola hola cómo están qué gusto que estén aquí de nuevo ahora vamos a tener un nuevo tutorial porque el día de hoy vamos a aprender a tejer este cuello que lo hemos llamado el cuello caramelo este cuello tiene la característica de que es un poquito amplio en la parte de atrás y ya es un poquito más delgadito en la parte de enfrente si este cuello es muy propio para suéteres de este cuello redondo obviamente y para eso me voy a apoyar de un suéter que yo todavía no terminaba pero que prometo que voy a terminar así que es este miren aquí voy en las mangas y yo solito me acuso vamos a montarlo sobre de este para que vean cómo es el proceso para que aprendas y para que puedas lucir un cuello caramelo aquí ya he puesto el suéter para que empiece yo a montar los puntos hagan de cuenta que no existe este azul vamos a porque vamos a utilizar un estambre rojo ahorita les platico cómo es que quede esto es para todas las tallas sale tú ya hiciste tu suéter ya llegaste aquí quieres hacer un cuello caramelo entonces yo te voy a decir que vamos a montar todos 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 los puntos todos los puntos los vas a montar todos los que haya también vamos a necesitar dos separadores por favor si hay que no los tengo a la mano pero no olvides todos separados estos monto los puntos y te enseño dónde pongo los separadores aquí ya vengo terminando a ver déjame darle una enfocadita perfecto que se vea bien si yo vengo aquí terminando de montar los puntos si lo más padre es que sean números pares si ajustarle por ahí algún aumentito alguna disminución lo que sea y terminando de colocar todos los puntos aquí sobre la aguja que mira que nada más me falta uno más creo que este es el último muy bien aquí ya fíjate bien lo que va les voy a pasar un tip de una vez siempre que nos sucede esto a la hora de estar tejiendo nos resulta que nos sobra bastantito cable de la de este de la aguja para que quede justo si entonces pues aquí ya tenemos todos los puntos nosotros y lo único que vas a hacer es agarrar la parte del del contra esta parte de aquí de aquí sacas la el cable se me está poniendo aquí medio rebelde el asunto entonces mira sacas el cable de aquí de la de este punto y lo tuerces así y con eso ya puedes colocar aquí tu aguja y el cable sale acá sale y así es como nosotros vamos a empezar a tejer si les dije que íbamos a requerir de dos separadores si dos separadores de punto que nosotros vamos a colocar exactamente a la mitad de donde estábamos montando aquí están mis disminuciones que vienen de la espalda y la manga si aquí en el centro en el centrito nosotros colocamos nuestro separador si y del otro lado pues hacemos lo propio quieres contar los puntos bueno yo porque ya me lo sé pero son dos cuatro seis ocho diez doce catorce quince entonces me voy dos cuatro seis siete aquí aquí en el centro aquí es donde voy a poner el otro me dirá si es número par pues no hay problema nada más es para que tengas identificado este punto entonces fíjense bien lo que va a pasar nosotros vamos a empezar a tejer desde aquí vamos a ir un derecho a un revés levantando el cuello como se ve en el azul si y pasamos el primer el primer separador seguimos tejiendo hasta llegar al segundo separador llegando al segundo separador únicamente vamos a tejer uno más recorremos el separador y nos regresamos hasta el separador y vamos a ir haciendo vueltas cortas y solo vamos a ir aumentando un punto en cada vuelta ¿sale? así es como vamos a ir tejiendo nosotros ¿sale? bueno pues empecemos ahí ya se ve más padre muy bien entonces pues así es como vamos a empezar y aquí vengo que la instrucción es que llegando al primer separador nada más lo paso y continúo un derecho un revés vamos llegando al siguiente separador y aquí es donde empiezan ya las instrucciones sí muy bien vengo con mi derecho revés llego a donde está mi separador lo retiro ¿sí? tejo uno que a mí me toca de revés fíjense bien lo que vamos a hacer ahora ¿de qué lado quedó la hebra? porque hice un revés de este bueno pasamos el siguiente punto lo rodeamos regresamos el punto y giramos la labor espérense no es que dije afuera el separador avanza el separador regresamos el punto y aquí está la marca de lo que sigue y entonces me regreso hasta el otro separador ¿sale? si es derecho pues toca derecho revés pues toca revés y nos vemos ahorita en el otro separador nuevamente vengo llegando a lo que es el separador y así nos lo vamos a llevar de punto por punto en cada uno ¿sí? necesito un poco más de puntos bien y vean ustedes me toca un derecho retiro mi separador hago el siguiente punto y aquí es donde decimos que pasamos el punto lo rodeamos ahora sí colocamos el separador ¿sí? y giramos la labor una vez así girado vuelvo a pasar el punto y ya queda posicionado mi nuevo separador y yo puedo continuar tejiendo y así es llegas al siguiente separador y pasas uno te regresas y llegas al separador y pasas uno y así hasta vernos en el frente adelantamos un poquito la labor y les enseño cómo va quedando aquí aquí quiero que se fijen ya terminé la vuelta que me hacía falta ya estoy en el mero centro ¿sí? y he vuelto a colocar los separadores laterales de lado izquierdo y del lado derecho ambos dos y ahorita conforme vayamos yendo rematando les platico por qué están ahí pues ahora empezamos con la rematada ¿sí? estoy empezando a rematar los puntos quiero que se den cuenta que del centro me estoy yendo hacia la vuelta que estaba terminando no la continué ¿sí? quiero esta división y así nos vamos ahorita que llegue al separador les platico flojito porque es cuello no lo dejen apretado porque luego ahí tienen fruncido todo el cogote y ni respirar pueden sale flojito flojito son puntos son puntos de cuello van flojitos ahorita que llega el separador le seguimos aquí ya vengo llegando al separador y fíjense bien lo que va a suceder nosotros venimos aquí rematando bien alegres bien bien padre ¿sí? llegamos al separador lo eliminamos porque ya no lo vamos a usar y a partir de aquí fíjense bien es un remate regreso el punto una cadena regreso el punto un remate regreso el punto una cadena regreso el punto remate regreso el punto una cadena regreso el punto remate ¿por qué estoy haciendo esto? porque le quiero dar una mayor amplitud a la parte de atrás del cuello eso para que no se frunza al momento de que se colocan la prenda y se les, como que les avienta la nuca y así lo vamos a hacer hasta el otro separador aquí nos vemos y entonces venimos aquí tejiendo, bueno más bien ya rematando nuestros puntos uno solo, dos juntos uno solo, dos juntos ay la aguja metiche y uno solo y dos juntos en este momento llego yo al separador lo elimino, ya no lo voy a usar y vean aquí esto que se ve así como que escalolas como que oiga profe no, pues así no es, tiene su razón de ser los puntos restantes ya nada más flojitos de dos en dos si, porque este es al frente miren, le hemos dado ese doble espacio con la cadena a la parte posterior del cuello para evitar que se que se, que se, que se, bueno más bien que se enjute te iba a decir que se extienda pero no pero hay que evitar que se, como que se frunza porque como que les avienta la cabecita a los niños y como que se deforme esa parte del cuello y ya no queda bonita entonces, ahorita ya al final de terminar de, de rematar les muestro como queda padre, ¿no? y pues mira así es como queda ya terminado nuestro cuello ahora aquí hay dos detalles que debemos tomar en cuenta si el suéter es para una nena si es para una dama esta curvatura nos va a ayudar para darle una estética muy bonita al cuello colocando un pequeño moño colocando un listón y hacer un verdadero detalle coqueto segundo detalle cuando estén rematando fíjense que las cadenas queden hacia la vista del frente que se vean estas cadenitas así bonitas ¿sale? ahora les muestro la parte de atrás vean nosotros hicimos esto precisamente porque si la persona a quien le están tejiendo es más corpulento no se va a deformar y no se va a arriscar y se va a hacer todo feo y se le va a hacer un cuello espantoso ahí y amarrándole la garganta así es como queda espero que te haya gustado el video si fue así dale like síguenos en todas nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram en tiktok en quite y pues bueno sigamos tejiendo sueños no se va a hacer y pues bueno si la persona si la persona se va a hacer